Bueno, por cierto, presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo sostuvieron un encuentro con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la embajadora Patricia Espinosa. Durante su estadía, Espinosa también se reunió con autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y realizó un recorrido por la zona sur del país, sobrevoló el río San Juan a la isla de Ometepe, San Carlos y la Reserva Indio Maíz y también sobrevoló el recorrido del huracán Oto que impactó Nicaragua en noviembre de 2016. Recordemos que en Nicaragua se localizan unos 53 municipios que están con amenazas de huracanes y allí se ubican unos 2 millones de personas que están expuestas.